Hola chavales, hoy os tengo otro nuevo capítulo de FIFA, de lo que sería en el bronce está el oro Hoy os tengo un jugador de 64 de media, lateral izquierdo, con 1 metro 84 de altura, 22 años de edad Juega en el Catania, de la Serie A, y de nacionalidad italiana, y bueno, os lo presento, es Viragi Un lateral que muchos que hagáis, que habréis hecho un equipo de la Serie A, lo habréis conocido Ya que está entre los 3 laterales más rápidos, él es el tercero, y bueno, es un lateral que para hacerle competencia constante está bastante bien Y bueno, os lo presento, tiene 83 de ritmo, es un jugador que destaca por ello Con su agilidad de 80 le permite, bueno, le permite, le vais a notar más rápido Y bueno, es un jugador que destaca por ello, con 1 metro 84 de altura, para correr por la banda está bastante bien Ya que en la Serie A tampoco hay laterales muy rápidos Después, es de 53 de tiro, tiene como rasgos que tiene un buen non-shoot, pero tampoco se lo ha notado bastante Con ese 70 de potencia de dispare, 65 de disparos lejanos, tampoco se lo ha notado mucho, pero bueno Después, es de 55 de pase, si vais a jugar en corto no lo vais a notar Si vais a meter pelotazos arriba y jugar con el 1 triángulo, probablemente lo notéis demasiado Pero si queréis sacar con este jugador la pelota jugada o queréis correr por la banda, no se lo vais a notar Después, es de 63 de dribbling, es un jugador que debido a su agilidad y su equilibrio, pues hace buenos regates, regatea bastante bien No finaliza tanto como me gustaría que finalizara, pero sí que regatea bastante bien Para ser un jugador de bronce y un lateral, está bien No es un jugador para hacer skills, porque tiene 2 de skills, pero está bastante bien para regatear Después, 61 de defensa, es un jugador que defiende bastante bien, pero más que nada defiende bien por su altura Porque no es un lateral tampoco muy fuerte, con ese 59 de fuerza Pero defiende bastante bien, y de cabeza, ese 57 de cabeza, yo le he visto mejor Porque con 1,84m y 73 de salto, le he visto bien sacando balones aéreos que nos ponen a segundo palo, los típicos centros Y bueno, después su ratio de ataque y de defensa, medio y medio Es un lateral que, aunque su ratio de ataque no sean alto y alto, es un lateral que trabaja bastante bien en esa posición Y que le veo aparecer muchas veces para tener esos ratios de ataque y defensa Después, su pie malo, 4 estrellas, en eso sí que me he fijado y eso sí que lo he notado bastante Aunque su tiro no sea bastante bueno, pero sí que para finalizar y todo eso de cara a portería está bastante bien Y bueno, nada más que comentar de este jugador Ya espero que marquéis muchos corazos con él, que defendáis bastante bien Espero que os guste, que si no os gusta tampoco os va a costar mucho venderlo Se vende rápido, porque yo le he vendido bastante rápido Y no creo que os valga 1.300 monedas, yo le he comprado por 900 Y bueno, espero que os sirva, suscribiros y todo eso, dadle al like y bueno, adiós